Los recortes que el Gobierno de Aragón, que el señor Lambán ha hecho sobre la sanidad pública aragonesa, cada día se dejan notar más, cada día duelen más, cada día dejan más desasistidos a los aragoneses y creemos que un derecho tan fundamental y tan básico como es la atención sanitaria no merece el trato que el señor Lambán está dando y esperemos que, esta vez sí, cuando se reanude el nuevo periodo de sesiones, tenga la disposición y la valentía de dar la cara en el Pleno de las Cortes de Aragón para explicar qué ha ocurrido desde que él está en el Gobierno con nuestra sanidad pública. Todos los consultorios locales de nuestra comunidad autónoma han recortado tanto sus días de atención como su horario de atención. También hemos denunciado, y lo volvemos a hacer hoy, esos recortes sobre los denominados PAC, que son las urgencias de los centros de salud. Hemos conocido como el centro de salud de Montalbán, centro de salud de referencia en las cuencas mineras turolenses. Ha visto recortado su horario de atención todos los días de la semana, pero lo que es aún más grave, si cabe, es que el centro de salud de Eutebo hoy ha cerrado. Estamos hablando de una localidad que tiene más de 18.000 habitantes. Esto no es solo consecuencia de la mala gestión del Gobierno de Aragón, que desde luego también, sino sobre todo y por encima de todo, del recorte presupuestario que el señor Lambán está llevando a lo largo de toda esta legislatura sobre la sanidad pública aragonesa. Le pedimos al señor Lambán que rectifique ya.